Esto es Subterfuge Radio. Esther, Maeva, ponedme un tema en la rocola y empezamos. Por uno que esté guay, ¿eh? ¿Qué se te ocurre? Pues a ver, yo creo que como está el 8M ahí cerquita... Algo fuerte. Ya sabes, ¿no? Dilo tú. Machirulo, escondete. De tongo. Hola, bienvenidas a Rocola Violeta. Yo soy Sara Luque, estamos en Subterfuge Radio y aquí comienza una bonita historia musicada por mujeres. Estamos a pocos días del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Una fecha en la que, amigos, no esperamos flores ni felicitaciones, sino que se nos escuche. Un día para reivindicar la igualdad, para pedir que se nos trate como a seres humanos, que se nos deje de matar, de violar, que se nos pague un salario justo, se nos reconozca en todas las esferas públicas y privadas y se nos deje de considerar personas de segunda. Lo que les jode una mujer libre, una mujer que exige sus derechos y una mujer que no tolera su violencia machista. Porque si hablamos, si reivindicamos, si opinamos, si decimos hasta aquí, somos molestas. Por eso hay que hacerlo siempre, amigas, alto y claro. Como se pueda y este año, como toque, desenmascaremos también a quienes se ponen el lazo morado el día 8 y lo pisotean el 9 y ya hasta el 7 del año que viene. Nos quieren cañadas, sumisas, en casa y a ser posible enfrentadas. Que así, con un poco de suerte, se nos olvida todo lo conseguido por generaciones de mujeres. Y eso no tenemos que olvidarlo. Yo reivindico que no se nos considere débiles porque sí y que tampoco se asusten cuando nos ven precisamente como somos. Mujeres fuertes y con ganas de llegar a donde no nos han dejado nunca. Porque precisamente, si no nos dejaban, era porque sabían que llegaríamos. Tengo a mi lado a Miriam Soto y a Natalia Pérez Más que han tomado los micrófonos antes de lo habitual. Están aquí también Estera Mil y Maeva García que han venido a hablarme sobre su proyecto musical Venta Ambulante y que no podían haber elegido mejor la canción para abrir este programa. Mis compañeras de mesa han venido, como siempre, a que hablemos de series. Hoy, de las protagonistas de Big Little Lies, que es un serión. Vamos a empezar. Let's go, girls. Rocola Violeta Rocola Violeta Rocola Violeta Rocola Violeta Violeta Rocola Violeta Rocola Violeta Venta Ambulante es un grupo musical emergente que bebe del Tecno Dance Queer, del Sumno Pop, del Electro Disgusting y cito literal de su bio de Instagram de Tu Vaso si no te das cuenta. Aunque Venta Ambulante es un trío, a Rocola Violeta han venido las dos integrantes mujeres, Estera Mil y Maeva García. ¿O debería decir Chispas Mamarracha y Farala Destrucción? Deberías, deberías. Sí, sí. Es necesario. ¿Quiénes son esas señoras? Yo soy Farala. Y yo soy Chispas. ¿Y de dónde vienen estos nombres artísticos? Pues todo improvisado, yo creo, ¿no? Y de las colores, de los perfumes de nuestras épocas, de cuando nacimos. Sí, tenemos mucha inspiración de años 80, 90 y nos hacía mucha gracia lo de tu primera colinia Chispas. Hay chica nueva en la oficina, Farala. Se llama Farala y es divina. En este programa tenemos todo el rato como muchas ganas de que nos escuche gente muy joven, como de la generación Z, pero no nos paran de salir este tipo de referencias que no entienden de la juventud. Bueno, igual deberíais pensar a quién invitáis, ¿no? Que aprendan, que aprendan. Tengo que cambiar nuestro tangente. Bueno, que nos falta Luis Maura, a.k.a. Baron Dandy, al que le mandamos un abrazo desde aquí. Un besito. Un besito. Chicas, contadnos qué es ventambulante. Pues bueno, siempre decimos que es un proyecto emergente, pero llevamos emergiendo cuatro años. Cada uno a su ritmo tiene. En realidad es como un defogue, ¿no? Una liberación y una diversión. Sí. Surgió de ir a muchas fiestas y de muchos conciertos cuando empezamos a cantar. Después de los conciertos dijimos, pues mira, no se nos da tan mal decir tonterías. Y tiramos para adelante, ¿verdad? Salí un poco así, improvisado. de marcha. Nos dimos cuenta de que siempre terminábamos cantando canciones un poco absurdas, ¿no? Juntábamos frases absurdas y las terminábamos cantando. Y no sé, un día dijimos algo así como, venga, ¿y por qué no actuamos? Y creo que fue un poco pique, ¿no? Sí. ¿No hay ovario? ¿No hay ovarios? Pues hay ovario. Oye, ¿y esto del Tecno Dance Queer? ¿Qué es? ¿Os lo habéis inventado vosotras? Sí. Sí, la respuesta es sí. ¿Qué es el elemento? Yo no sé qué es el elemento. Pues que al final siempre salen un poco las cosas como que nos solapamos así, pues estábamos intentando decir, bueno, ¿qué somos? A ver, Subno Pop, pues bueno, nos sentimos muy cercanas al Subno Pop, ¿no? Somos grandes admiradoras de Objeta Calor, pero luego también era como, bueno, no es exactamente Pop, es más Tecno Electro, pues venga, Electro Disgusting, pero no terminaba como de hacer click y al final dijimos, venga, pues Tecno Dance y Queer porque las letras son muy queers, pero hay que pronunciarlo un poco así chiquito, ¿no? Tecno Dance Queer. ¿Cómo es otra vez, por favor? Tecno Dance Queer. Y además así podemos decir que somos referente en el estilo musical porque no hay competencia. Nada más que nosotras. Ahí lo lleváis. Venda Mulante es responsable de temas como Yo te quiero en mi camionero, Un mundo gobernado por bolleras o Respirando Miseria. Quiero saber cuál es vuestro proceso creativo, cómo escribir las canciones y en qué os inspiráis. Aunque no hay una lista sospecha por los títulos, pero queremos saber. Yo empezaría diciendo que responsables, responsables no somos. No somos responsables de nuestros actos. Pues a ver, pues suele salir sobre todo de eso, de una expresión que se basa un poco en nuestras vivencias o en cosas que nos dicen y decimos ahí va, esto nos gusta. Y normalmente empezamos por el título, ¿no? Decimos, venga, tenemos que hacer una canción sobre orgías estrechas. Y luego pues van surgiendo un poco estrofas. Depende un poco, a veces una de las integrantes la hace sola y luego la comparte y vamos un poco puliendo o a veces nos juntamos y la vamos sacando. Sobre todo es cuando estamos por ahí de fiesta y de repente surge una frase o tenemos una gran red de amigas que eso mola y las pasan cosas siempre regulares y de esas musas que tenemos de amigas y de sus vivencias salen un montón de temas. A mí me pasa que a veces sale una frase o unas palabras que molan y yo suelo llamar a la chispa y la digo tienes que hacer una canción de esto. Y ella va y lo hace. De hecho me pica a veces. Es como que ella tiene mucho trabajo. Cuando ella tiene mucho mucho trabajo es como anda porfa mira nos han pedido esto o qué te parece esta idea y ella con tal de no trabajar pues se pone a crear. Primero le digo uff es que estoy muy liada no puedo y luego claro en cuanto ya digo que no ya no puedo pensar en otra cosa que componer la canción. De la procrastinación es de donde salen las mejores creaciones. Sí, sí, sí. A eso me aferro. ¿Nos iría mejor en un mundo gobernado por bolleras? Un mundo ideal aunque sea por un día no pido más. Un día gobernado por bolleras. ¿Te imaginas? A ver, yo no sé si nos iría mejor pero... Por cambiar. Por cambiar. No pasa nada. Por darle una oportunidad luego ya opinamos. ¿Y la música? Pues la música nos la hacen en el norte en Coruña. Galicia calidad, ¿eh? Exacto. Una productora que se llama Bored People Productions que bueno son Zalo y Lucy y están muy bien maridan muy bien con el estilo de ventambulante porque tienen el mismo talento musical o sea, cero pero un montón de ganas. El mismo sentido del humor y la misma conexión musical con lo cual eso hace que todo fluya muy bien entre ellos y nosotras. Y mucha paciencia también tienen. 11, 10, 9 Ignition sequence Y grita fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar y grita fuego Habéis estado hace unos meses en el Club Malasaña aquí en Madrid actuando en el evento se nota que hay mucho trabajo detrás. ¿Cómo fue aquello? Fue espectacular la verdad nos lo pasamos genial. Además hicimos un tema específico para ese evento y bueno, no sé tú chispas pero a mí me pareció maravilloso porque tuvimos hasta que repetir la actuación porque la gente se vino arriba. Sí, salíamos al final éramos un poco como el cierre había como monólogos y era así un poco debate y tal y nosotras luego salíamos y cantábamos dos temas y bueno, no sé la gente como que estaba muy entregada se vinieron arriba y terminamos cantando dos veces los dos temas y nos vinimos arriba nosotras también. La verdad es que tengo pruebas sonoras de aquellos de aquello respirando Respirando miseria. Vaya temor, a mí me encanta este. Muchas gracias. Bueno, igual habría que haber advertido a la gente que escucha sobre nuestras voces angelicales. No, no veo por qué. Oye, háblame de este tema, Respirando Miseria. Pues este fue uno de los que Farala me picó y me dijo, oye, que estaría bien. Bueno, en principio fue como, bueno, a ver qué temas cantamos, hay que elegirlos. Y este festival se llamaba, como has dicho, se nota que hay mucho trabajo detrás, pero tenía como una coletilla que era Respirando Miseria. El cártel, de hecho, era una lata de mejillones abierta, que solo quedaba un mejillón. Y un poco toda la temática era sobre planes que se hacen en esta gran época, planes de ocio. Y bueno, pues escribimos la canción un poco sobre eso. Sobre planes de mierda. Exactamente. Hoy digo, Chispar lo hizo fenomenal. Y sí, es que era eso, era hablar un poco de lo que estaba pasando en esos momentos, que era como, que desidia. Sí, y también de como, un poco del postureo, ¿no? De gente que antes tenía, despreciaba un poco algunos planes, como ir a su pueblo y de repente es como, uuuh. Qué maravilla. ¿Puedo ir a mi pueblo? ¿Es el pop normal un peñazo? ¿Está la música convencional aburridísima o me da la sensación a mí solo? Creo que aquí tenemos la opinión muy diferente, ¿no? No sé, no sé, puede ser, puede ser. Puede ser que todo suene a lo mismo, eso es verdad. Pero, bueno. Yo es que no soy de pop, entonces no puedo opinar mucho. Tampoco soy de términos medios, yo paso del metal al sub no pop y me quedo tan tranquila. Pero a mí en general sí que me parece como, un poco, estar escuchando la misma canción todo el rato. A mí lo que me pasa es que últimamente me llaman un montón las mujeres. Hay una nueva ola que es como, ostras, qué tía. Eso ya te pasaba antes. No es últimamente. No es musicalmente. El otro ya es otra cosa. Lo que pasa es que ahora, como hay que estar bailando sentada, es una cosa que es un coitus interruptus todo el rato. Pero bueno, yo últimamente que voy a conciertos me doy cuenta que sin pensarlo ni de manera, sin quererlo, voy solo a conciertos de mujeres. Porque es las que me interesa y lo que hacen es lo que a mí me gusta. Lo que cantan y lo que dicen. Es verdad que cada vez hay más mujeres en el artisteo y como se agradece. Sí. Chicas, me interesa también mucho vuestro estilismo. Porque el mamarrachismo y el glamour no tienen que estar reñidos, claro. ¿Cómo definiríais el dress code de venta ambulante? Brillar. Brilli, brilli. Brilli, brilli. Y más es más. Más es más. Arriba la pestaña. Es un poco. Si te encuentras con una hurraca y no quiere llevarte, lo estás haciendo mal. Buenísimo. Mucha volante, mucha farola, mucho todo. Todo mucho. A mí me hace gracia que intentamos ir un poco coordinadas, cada una con su look, pero luego manteniendo su estilo. Farala es muy de rosa. A mí me gustan las medias de red un montón. Luego nuestro compi es muy de complementos y complementos, gafas, de todo. Intentamos que todo cuadre así un poco, pero cada una en su estilo. Muy bien. ¿Y qué planes de futuro tiene venta ambulante? ¿Qué vais a hacer? ¿Tenéis algo en mente? ¿Hay algo en el aire? Lo malo es que esta época nos ha cortado un poco porque parecía que despegábamos, pero ha vuelto otra vez. Claro, es que es verdad que el concepto plan de futuro en esta época es como raro. Como que creo que a nadie le apetece ni pensar porque todo te lleva a una decepción. Pero bueno, creo que tenemos claro que vamos a seguir con este proyecto porque nos divierte mucho y nos quedamos con ganas de volver a actuar. Sí, sí. Bueno, pues ojalá que pronto, la verdad. Yo tengo muchas ganas de veros. Y que después de esto vamos a tener ganas de hacer el imbécil y de hacer mucho mamarracho porque se necesita reírnos un poco y pasárnoslo bien. Y a todas las edades, además. Y a todas las edades, eso. Es necesario. Antes de iros, como estamos a pocos días del 8 de marzo, sí que me gustaría que dejéis también vosotras dicha, pues una reivindicación o un deseo o un cagarse en algo, lo que queráis. Uf, ¿cuántas cosas para elegir? Bueno, yo voy a hacer un deseo temático ya que estamos en la radio y es que las mujeres tengamos voz, sigamos teniendo voz tanto en la vida privada como pública. Pues en la política, en la familia, en las empresas, en la salud, por favor, muy importante, en la sanidad. Y en la cultura o en la contracultura, en nuestro caso. Y ya que estamos dentro de la cultura y dentro de la música y dentro de este mamarrachismo, que las mujeres también tengamos papel en esto de hacer estas cosas, este tipo de música y que nos demos nosotras mismas el permiso para reírnos de nosotras mismas que parece que siempre tenemos que estar encorsetadas, calladitas y de buena postura. Y que sepamos eso, reírnos y que nos dejen reírnos y ocupar ese espacio que también hace falta que lo ocupemos porque nos falta un montón por recorrer. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicas. Maeva, Esther, fará la chispas. Nada, aquí por invitarnos. Ventambulante, que nos veamos pronto en los escenarios. Bueno, tú al próximo concierto tienes que venir. Pero quiero que sea pronto, además. Sí, por favor. Gracias, chicas. Gracias. A vosotras. A veces uno se esfuerza trabajando y buscando por aquí, por allá trabajo para juntar y tener un piso y no lo encuentras. Y no lo encuentras. Y bueno, es lo que pasamos, ¿no? Las mujeres inmigrantes sin papeles. Otras mujeres consienten que contar de dormir acompañada, de que le peguen, le aviolen, contar de dormir acompañada para no tener miedo. Pero al mismo tiempo esa persona está causándole más problemas todavía que es lo que es, como yo, es dormir sola. Una persona está triste, una lágrima, no. Una sonrisa, sí. ¿Sabes? Por más bajo que uno se sienta, por más peor que uno se siente en la vida, siempre hay que mirar hacia alrededor, no dejarse hundir. Por más mal que uno vea, ¿sabes? Que se le va a caer el mundo encima, no. Siempre hay que levantarse. No teñen donde esconderse, mucho menos un visado. Hoy ya nadie las recuerda, los vaqueros gastados. No entendían de amaneceres, carreras en los tecados. No entendían de religiones, moré, nunca dos. Mendigaban bajo puentes, pero nunca las cazaron. Jugaban a la ruleta, siempre con dedos cruzados. Mentían a borbotones, con la astucia de unos labios, que convencían a cualquiera, la herida celeste rata. Rodeada de ti hasta el santo día. Qué genial eres, Juana. Soy auténtica. Desde luego. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Vas a beber tequila? Porque soy Sparkles, b***h. ¡Pero necesito Dawn! ¿Cómo te lo asustes? ¿Estás listo? ¿Qué diablos está mal con ti? Madeleine, Celeste, Jane, Bonnie y Renata son cinco mujeres que viven en Monterrey, un pueblito de la costa californiana en el que, como en todo pueblo pequeño, todo se sabe. O eso parece, porque estas mujeres guardan secretos, algunos muy oscuros, otros más cotidianos, pero siempre muy bien guardados. Big Little Lies nos ha conquistado por la fuerza de sus protagonistas, por cómo está contada la historia, que es quality, y porque nos ha tenido con el corazón en un puño durante muchos episodios y esto os lo teníamos que contar. Como me gusta esta canción de Michael Kiwanuka, la verdad, como es su música, ¿eh? Han vuelto, a pesar de que les pago con prestigio, Coca-Cola cero y Doritos picantes, Natalia Pérez más y Miriam Soto, como estamos hoy. Y hasta el coño, como siempre. Qué raro que estemos indignadas. Breaking News. ¿Por qué estamos hasta el coño hoy? Pues porque somos unas delincuentes y contagiosas y no podemos salir a la calle a manifestarnos, que yo ya no iba a salir, pero ahora que no me dejan, pues es que ahora quiero, joder. Ahora quiero salir a manifestarme el día 8. Ahora sí, ojo, que vamos. Es que no podemos parar de indignarnos nosotras. El día enfadada. No, no. Pero es por las Coca-Cola, si lo pones un poco de roma para la próxima. Se te pasa, ¿no? Se me pasa ya. En fin, vamos a lo que vamos. Big Little Lies, de HBO, es una serie que personalmente me ha hecho llorar muchísimo, con la que lo he pasado realmente mal en más de una ocasión y de la que he estado verdaderamente enganchada. Dos temporadas, 14 episodios y un elenco de artistas fetén. Nicole Kidman, Laura Dern, Zoe Kravitz, Shailene Woodley y Reese Witherspoon, con la que, no me preguntéis por qué, estoy personalmente obsesionada desde hace meses. Gracias por tanto, Reese. Me gusta Reese. Bueno, pasan estas cosas. Yo estoy obsesionada con lo mala Rodríguez, cada una con lo suyo. No pasa nada, Sara, porque yo llevo obsesionada con Reese toda la vida. O sea, desde una rubia muy legal, yo creo. Pero bueno, en esta ocasión, Reese Witherspoon es Madeleine Mackenzie, un personaje, la verdad es que brillante. Además, es una de las productoras ejecutivas de la serie. Es la amiga y madre protectora, atenta y pendiente de los trabajos del colegio y de las fiestas de cumpleaños. Vamos, que está en todo. Pero va más allá, su personaje también es muy ingeniosa, descarada y muy inteligente. También es la más atrevida de todas las protagonistas, esto hay que decirlo. Y tiene dos hijas, Chloe, de su actual matrimonio con Ed y Abigail, que ya es un adolescente y a quien tuvo con su ex Nathan. Al que no vamos a ocultarlo, la verdad es que muy bien, pues no le cae el hombre. Tirando fatal. Sí, la verdad es que es regulero. Y bueno, la verdad es que siempre la encontramos maquinando algo, ¿no? Por ejemplo, enseguida se presta a ayudar a Jane, que es otra de las protagonistas, a integrarse. Se pasa casi toda la primera temporada defendiendo a viento y marea la obra de teatro que organiza en el pueblo en el que viven. Y también manteniendo a raya, a veces con éxito y otras no tanto, su tensión sexual con el director de la obra. Ups. Ya vamos a empezar con los spoilers, pero bueno, no pasa nada. Se ve muy rápido. Es incansable, la verdad, y por eso me gusta. Porque nos refleja muy bien en esto de llegar agotadas a las 12 de la noche sin haber tenido un segundo para una misma. Madeline es una tía que me encanta porque es aparentemente perfecta, buena madre, buena esposa, una pija redomada, pero tiene lo suyo muy claro, lo defiende muy bien y es muy buena colega también. Pues sí, justo eso, ¿no? Es una amiga de 10, la verdad. Y precisamente ella es la que se presta a ayudar a nuestra siguiente protagonista, que es Jane Chapman. Y la verdad es que de Jane podemos decir sobre todo que es una madre soltera que llega al barrio, a Monterrey y parece la verdad que huyendo de algo, ¿no? Aunque sí es verdad que luego la veremos que es más para enfrentar ese algo. Nada más llegar, Jane tendrá que hacer frente también a las críticas que sufre su hijo en el colegio, aunque sean solo por una de las madres. En esto, la verdad es que le ayuda mucho Madeline de nuevo y, bueno, la verdad es que en otra serie de cosas también, en todo, para que no nos vamos a engañar. A Jane la verdad es que no le gusta destacar, tarda en coger confianza y vive por y para su hijo Ziggy, que, por cierto, es el actor que hace de John Sheldon, que lo descubrimos el otro día. La actriz que da vida a Jane es Shailene Woodley y, como el resto de las actrices, da vida a uno de los traumas que, por desgracia, muchas mujeres tienen que cargar a sus espaldas, que ya lo veréis, que si no, tampoco es plan. Lo vamos a contar, ¿eh? Sí, lo vamos a contar, pero bueno, aunque no sea ahora. Y luego, también me gustaría hablar de Bonnie Carson, que es la actual pareja del ex de Madeleine y está interpretada por Zoe Kravitz, que, efectivamente, es hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet. Aquí, en Big Little Lies, Bonnie es esa madre que actúa algo así como una mejor amiga, ¿no? Su estética hippie y sus convicciones sociales contagian a Abigail, la hija de Madeleine, de la que hablábamos antes, por lo que la relación entre ellas a priori, entre Madeleine y Bonnie, pues se pone algo tensa, la verdad. De hecho, Abigail acaba yéndose a vivir con su padre y con Bonnie y eso significará el gran contratiempo de la temporada para Madeleine. Spoiler 2. La fortaleza y convicción de Bonnie desaparece en la segunda temporada, pero quizá también es por eso por lo que nos gusta, ¿no? Porque la verdad es que nosotras también caemos, aunque no lo parezca muchas veces, y tampoco sabemos cómo salir muchas de ellas. Y aporreamos a la gente con amabilidad hasta la muerte. y a zonas brutalmente competidas. Barry y Celeste me acostaría con ambos. Eso suena un tanto retorcido, pero también genial. La guerra ha empezado. ¿En serio vamos a utilizar la palabra asesinato? Miriam, háblame de las que faltan. Que es que no lo hemos contado, pero si la serie es buena en la primera temporada, en la segunda entra en el juego nada más y nada menos que Meryl Streep, que hace un personaje que está todo el rato como que... ¡Ay! que se le va a ir la olla. Pero bueno, yo no cuento más. Háblanos de las demás, de ellas. Mira, voy a dejar a Meryl para el final porque vaya tela, Meryl Luis, vaya tela con la colega. Que Meryl Luis es la suegra de Celeste Wright. ¿Y quién es Celeste? Pues Celeste es la mejor amiga de Madeleine a la que interpreta Nicole Kidman, que también es productora ejecutiva de la serie y que para mí en Big Little Lies interpreta uno de los mejores papeles de su carrera y eso es mucho decir para una actriz que ha ganado todos los premios gordos del cine y casi hasta el Goya, que también es un poco gordo el Goya. También ha ganado premios por su trabajo en Big Little Lies. Se llevó el globo de oro, el Emmy y el premio del sindicato de actores a la mejor actriz de miniserie en los que competía con Ries. Pero había que elegir a una y ganó Nicole. Yo no digo nada. No pasa nada. En la serie interpreta Celeste, como digo, que es una mujer tímida, dulce, siempre dispuesta a ayudar a sus amigas y enamoradísima de sus dos rubísimos hijos, Maxi y Josh y de su marido. Tiene una vida perfecta que pronto descubrimos que es mentira porque está inmersa en una relación abusiva en la que el sometimiento es tal que no sabe muy bien cómo salir y mandar a la mierda al maltratador de su marido, Perry. Un perfecto hijo de putero que no quiero hacer spoilers como Natalia que ha hecho dos, creo, pero mira, poco me parece lo que te ocurre, Perry, hijo mío. Celeste busca continuamente la forma de justificarle, de creer que va a cambiar o que no es para tanto y encima de echarse la culpa ya misma por la violencia que sufre. Es mucho sufrimiento el que pasa a Celeste, mucha violencia y Nicole Kidman está espectacular en el papel. ¿Qué más nos cuentas, Miriam? Pues mira, sigo. Y luego hablando de Renata que es otra ricachona y pija, claro, como todas en la serie. Es una mujer de éxito con ganas de controlarlo todo con una hija a la que pretende poco menos que convertir en princesa Disney a la vez que en guerrera porque ya está bien de que nos pisen a las mujeres y con mucha más vida desde su perspectiva que las que solo se dedican a cuidar de su familia que es algo de lo que un poco se regodea a veces porque es que ella tiene que ser la mejor en todo, todo el rato. Durante casi toda la primera temporada el personaje que interpreta Laura Dern resulta bastante odiable aunque desde luego una de las cosas que hay que agradecer de que Big Little Lies no se quedara en miniserie y tuviera una segunda temporada es precisamente la evolución de este personaje, la evolución de Renata que también vive en una mentira más grande que su mansión. A mí me gusta mucho cuando deja tirado la autopista a la impresentable imbécil de su marido y más aún cuando sería hostias contra la habitación de juguetitos de este que en fin, bueno. Renata empieza siendo algo así como la archienemiga de Madeleine y al final pues mola bastante la verdad. Por este papel Laura Dern ganó el globo de oro y el Emmy a lo mejor la actriz de reparto en una miniserie porque es que vaya reparto que tiene esta serie. Es que son todas actrices de la hostia. Son muy buenas. Pues este personaje Renata y Bonnie de la que hablabas tú también antes Natalia son personajes a los que conocemos en realidad en la segunda temporada. Bonnie pasa del chill todo muy bien zen, paz y amor a enfrentarse a todos sus demonios a la vez y Renata de la que nos acabas de hablar Miriam nos deja esa escena de ataque de ira contra su marido y su trenecito de juguete que no voy a olvidar jamás. Yo querría hacer eso también. Que desahogo. Bueno pues Renata es uno de los grandes motivos para que nos guste la segunda temporada que hubo mucha gente que criticó yo no sé pero bueno la gente por criticar todo el rato. La segunda temporada Sí que era peor bueno rollos no sabéis lo que habláis Es que la primera es difícil superarla y la gente ya estaba ahí con esto es una miniserie he estado cosa de alargar pero bueno está bien a mí me ha gustado mucho porque en fin claro efectivamente ¿Cuál es el otro motivo por el que nos gusta esta temporada? Pues por Meryl Streep que claro para mí es el gran motivo por el que me gusta esta segunda temporada pero no sé si soy muy objetiva porque yo soy muy fan ¿no? En este pueblo en este podcast es devoción lo que tenemos por Meryl Streep que se sepa no vamos a negarlo ella interpreta a Meryl Streep como he dicho antes y esta sí que es archienemiga de verdad y no de una no de todas de las cinco de Monterrey aunque a Madeleine le tiene un poquito más de ojeriza le dice cada cosita y luego a Celeste que es su nuera pues parece que aparece ella para ayudarla con sus hijos y no ella lo que quiere es joderle la vida porque Celeste por lo visto no ha tenido bastante sufrimiento ya Meryl Streep además de pasarse la vida sospechando tiene un don especial para meterse donde no la llaman siempre todo el rato y para incomodar cada vez que habla con alguien con cada comentario ella aparte de lo que decías que se le va la olla en cualquier momento se le va nos conocimos en un bar era divertido y sexy los dos estábamos bastante borrachos pillamos una habitación de hotel con vistas al mar fue precioso y romántico y entonces cambió ¿cómo que cambió? se puso extremadamente agresivo fue como si estuviese manejando una especie de máquina o algo fue muy desagradable desagradable intenté resistirme pero era mucho más fuerte que yo y al final dejé de resistirme porque tenía miedo de que me matase esta no es una serie fácil porque la violencia contra las mujeres está presente todo el rato una de las que la sufren una de sus formas más despreciables es Jane Chapman que guarda el secreto de haber sido violada por un hombre con el que tuvo una cita corriente en un bar acaban en una habitación de hotel y él la viola eso es lo que no quería contar y efectivamente lo contamos porque es un tema que teníamos que traer a la tertulia era necesario traer y comentar y decir sobre todo que ahora saldrán los señores que dicen pero y cómo se va con él si no le conoce ten cuidado no te vayas con alguien que no conoce a ver si eso para una niña pequeña está bien pero para una persona adulta o sea pues sí me voy con él porque me apetece y porque quiero conocer a una persona eso no le da absolutamente ninguna justificación para que acabe haciendo lo que hace o sea vamos a empezar a decirles a ellos algo es que al final el caso es que sea culpa nuestra siempre claro yo creo que va por ahí que es precisamente el hecho de cuestionarnos todo el rato y de juzgarnos y basta ya el hecho de querer todo el rato echar las culpas al espectro femenino es como vamos a intentar llegar desde abajo educar y de alguna manera intentar solucionar esto que es muy difícil y yo no sé cómo se hace la verdad claro y tú luego fíjate Jane cómo vive esto porque ella es algo que mantiene en secreto sí que llega a Monterrey y se lo cuenta a Madeleine y luego a Celeste que la comprenden la acompañan en su movida y que es bastante gorda sí pero luego llega nuestra amiga Mary Louise y fíjate que ella tiene sus razones para sospechar y ponerlo todo en duda pero ¿estás tú segura de que lo que pasó fue eso? ¿no lo estarás malinterpretando? que esto es algo que pasa todo el rato todo el rato si hay una agresión sexual ¿segura? ¿segura de que fue una violación? efectivamente yo no sé lo que tiene que pasar para que el conjunto de la sociedad las autoridades los poderosos vean la gravedad de este asunto y empiecen a observarlo desde la perspectiva de una víctima a la que no se cuestione para empezar o sea como cualquier otro delito ¿qué tal? básicamente el problema es es precisamente eso ¿no? que es que ya ha pasado todo o sea es que no puede pasar nada más ya o sea ya nos violan ya nos matan ¿qué más tiene que pasar? porque sí o sea la legislación evidentemente puede cambiar y se puede hacer mucho más compañera de las víctimas en eso estamos totalmente de acuerdo y seguramente que se puede hacer mejor pues es que también tiene que cambiar el hecho de que un juez no puede preguntar a una mujer me da igual independientemente de lo haya sido o no que se ha abierto bien las piernas vamos a ver pero ¿a qué estamos jugando? que se ha cerrado bien las piernas bueno sí da igual bueno también podrían preguntar lo otro va por ahí yo me estoy acordando las leyes a lo mejor hay que cambiarlas seguramente pero también hay que cambiar la forma de interpretarlas eso es porque la ley que hay ahora a lo mejor no es suficiente pero si hay señores como el señor aquel de la audiencia provincial de Navarra que dijo que lo que veía en los vídeos de la violación de la manada era jolgorio y regocijo es que perdone señor que está usted diciendo o sea yo lo que creo es que es esto que a las mujeres se nos ve o sea que no se dé importancia a la violencia sexual porque claro ¿para qué estamos las mujeres? pues para que los señores disfruten de nuestros cuerpos por favor ¿para qué vamos a estar? entonces mientras esa idea no cambie pues la violencia sexual va a seguir dando igual porque en realidad da igual yo me acuerdo cuando el juicio de la manada salimos todas a la calle no es no lo demás es violación y eso ahora mismo ahora mismo se ha olvidado o sea porque ahora mismo hay mucha gente que se atreve a decirnos a las mujeres con quién tenemos que follar y con quién no mira follaré con quien yo quiera no con quien tú me digas y esto no es ningún no tiene significado de nada más de que el sexo tiene que ser deseo entonces si yo no quiero follar pues miras que no voy a follar contigo punto y final yo creo también que al final hay una cultura de la sexualidad en la que se espera de nosotras como que tengamos siempre menos ganas ¿no? de follar entonces cuesta ver cuesta ver la gravedad y la violencia que hay una violación porque bueno se espera que o sea como que la queja por nuestra parte después de una relación aunque no sea consentida como que tiene cabida ¿no? es como bueno se está quejando porque ya se sabe que a las tías follar casi que lo hacen porque bueno de vez en cuando y eso o sea es que es fuerte esto pero es que es así así es como como se entiende como se entiende el sexo claro otra cosa que es mentira como que no nos gusta el sexo claro que nos gusta pero nos gusta decidir como lo tenemos claro ya está y en el momento y con quién y ya está o sea es que basta ya de pensar que que el sexo es como una imposición de cuando a alguien le apetece ¿no? y que la otra persona tiene que responder ¿no? o sea el sexo tiene que ser una un tipo de ocio dialogado y consensuado entre las partes que sean dos, ocho las que sean me da igual y que todo tiene que llevar al final a un placer y a un deseo mutuo porque claro si no es mutuo hay alguien que está sufriendo hay poder claro exacto y hay sumisión exacto mira hace no sé yo creo que fue la semana pasada o hace un par de semanas ha salido la sentencia de un caso que hubo en Zamora que me en fin que me afecta bastante no me afecta bastante porque desconocen ni nada sino por por lo que es que es una niña de nueve años que fue agredida sexualmente por un guardia civil bueno los médicos forenses los psicólogos los terapeutas todo el mundo dijo que lo que decía la niña era coherente era verdad que no se lo había inventado ¿cómo se va a inventar una niña de nueve años? una historia como esta o sea es que a mí no me cabe la cabeza bueno pues oye pues no lo han condenado no lo han condenado porque sus compañeros guardia civiles pues el testimonio que han dado de horas de tal de cual de Pascual pues ha tenido más peso que el testimonio de la víctima que es una niña de nueve años pues muy bien no soy yo jueza pero vamos que yo tengo muy claro aquí quién era la culpa lo siento mucho es así y es que es todo el rato igual y es un poquito desesperante y yo creo bueno pues influyen muchas cosas todo esto del poder el patriarcado todas estas cositas y creo de verdad que mientras exista la prostitución va a seguir pasando ¿por qué? porque la prostitución lo que hace desde mi perspectiva habrá que no estoy de acuerdo pero bueno en fin pues es esto ¿no? alargar esta cosa del poder de los hombres sobre las mujeres y que pueden poseer nuestros cuerpos pagando o sin pagar porque claro si lo hacen así ¿por qué no lo van a hacer gratis? aunque la mujer no quiera que esto pasa claro porque está muy extendido también el mito de cómo son las violaciones ¿no? que es un desconocido que te viola por la calle no todas las estadísticas dicen que la mayoría de las violaciones ocurren en el entorno cercano de la víctima sí sí te puede violar tu padre tu abuelo tu primo tu vecino o tu profesor no un desconocido por la calle que también pasa pero que al final son las más llamativas y son las que menos entonces el problema es bastante gordo aparte de la violación de Jane en la serie esto que estás comentando Miriam se ve y vamos a seguir avanzando porque la siguiente escena tiene algo que ver bueno nos queremos muchísimo sí y creo que tal vez las cosas pueden volverse volátiles ¿volátiles? ¿por qué? discutimos mucho y nos decimos cosas gritamos nos chillamos y sentimos mucha ira y necesitamos ayuda para controlarla cuando habla de ira y volatilidad estamos hablando de una expresión física de la ira no solo emocional verbal no es del todo cierto después de discutir solemos hacer el amor bueno no sé si se puede llamar hacer el amor es muy suele haber mucha ira ya sabe entremezclada bueno hay una línea entre la pasión y la rabia y y bueno a veces quizás la la cruzamos a veces nos faltan horas de tertulia y de debate con todos los temas que nos pueden salir con esta serie en fin Celeste y su marido Perry van a terapia eso era lo que estábamos escuchando porque creen que tienen un problema de pareja demasiada pasión dicen pero el problema es él que es un maltratador y esas relaciones sexuales que vemos después de las broncas se parecen muchas veces a una violación y otras tantas a tener que elegir entre eso o una paliza o sea a lo mismo chicas os lanzo una pregunta el sexo con violencia aunque controlada y elegida que no es el caso de la serie pero os quiero preguntar esto ¿puede ser sano en algún caso? respuesta breve y luego desarrollamos yo creo que no pero es que nada con violencia puede ser sano yo creo que es eso que si hay violencia regular pero bueno hay que ver el disfrute también no sé el otro día leí en instagram a una divulgadora feminista que se llama Lola Lupez que hablaba sobre prácticas BDSM que es un poco esto de practicar sexo con unos roles en los que hay una persona con poder y una sumisa decía ella algo que me pareció interesante que tiene que ver con eso de la elección decía que aunque se haga por gusto incluso los gustos nos han sido impuestos que no es una cosa innata y que cito la mujer ayudada por la pornografía acaba erotizando esa sumisión ¿qué opináis? ¿creéis que es así? ¿o que las mujeres pueden activamente y de manera consciente buscar eso? yo creo que tiene razón o sea no creo que nadie o sea sí creo que hay gente que disfruta con violencia pero no creo que es algo innato o sea cómo vas a buscar cómo te va a gustar sufrir o sea es que no es que no tiene sentido bueno se supone que es un sufrimiento controlado sí bueno controlado me parece muy bien a mí no me gusta vamos a ver a la gente me estás diciendo que se muere porque le duele un diente hija de mi vida y hay cosas que de verdad te dan placer de verdad a lo mejor sí pero o sea cómo has llegado ahí porque o sea a mí no me parece natural pero bueno natural lo aprendí otras cosas este debate filosófico no me quiero meter yo en camisas de once varas pero vamos te tienes que meter ya bueno a lo mejor este podcast dura tres horas Laura se querrá ir a su casa y yo luego no sé cómo apagar esto sí la verdad que yo en toda esta cuestión de la violencia en el sexo y demás claro es lo que hablábamos antes ¿no? al final si es una o sea es que ¿sabes lo que pasa? que cuando se mete este condicionante dentro de una actividad sexual yo es que no lo llamaría tanto violencia ¿no? simplemente es a lo mejor como un no sé cómo decirlo como un estímulo sí como un sí un estímulo una forma de o sea y siempre claro que esté consensuado si no ya es lo que hablábamos antes ¿no? ya es una persona que a lo mejor no está disfrutando pero que está complaciendo y ahí es donde estamos hablando de la sumisión y del poder de una persona frente a otra que normalmente siempre suelen ser las mismas para que no vamos a engañar yo no lo tengo claro este tema entonces también o sea me cuesta mucho pensar que no hay algo de impuesto en esto de elegir la violencia para introducir en una práctica sexual pero claro luego está también la pornografía y ahí es donde sí que me llevo las manos a la cabeza del todo con la pornografía convencional porque hay muchísima violencia y eso es lo que y eso es lo que más se consume además el porno más violento es el que más se consume y el más difundido y el que llega cada vez a chavales y a lo mejor chavales también más jóvenes yo el otro día me reía mucho con el Arálvarez escuchando otro podcast que no voy a hacer aquí en publicidad bueno Enar ha estado aquí pero como es amiga pues muy bien y además Enar pues mira yo es que para mí es mi filósofa de cabecera un poco a veces también hablando del porno y esto entonces ella decía que fíjate que a los fetichistas de pies nos parece una cosa rarísima y es como muy difícil encontrarlos en las páginas o sea tienes que pasar como muchas páginas para llegar a un vídeo de estos sin embargo tú entras en una página porno la que sea y lo primero que ves pues es todo violencia sí, sí es todo eso y eso es lo que se ve normal entonces lo que se ve raro son los fetichistas de pies que en realidad chicos no lo hacen daño a nadie que es lo que decía ella y es verdad ¿os acordáis del caso de Verónica la chica que trabajaba en Iveco y se suicidó porque un ex novio había rulado un vídeo suyo bueno ella le había mandado hacía como 5 años al que era su pareja un vídeo sexual para él y él lo envió a un grupo de whatsapp de compañeros de trabajo de la empresa y o sea la humillación fue tal que esta chica terminó suicidándose y me acuerdo que el día que se dio la noticia leí que lo más buscado en las páginas porno había sido vídeo Verónica y Beco tú mira las cabezas cómo están qué bueno que por lo menos este vídeo no era violento pero vamos que la cabeza de la gente está fatal porque qué haces buscando ese vídeo que ha acabado lo que ha acabado claro esto pasó también con los vídeos de la manada era lo más busca que era pero vamos a ver o sea de verdad y a mí es que me encantaría decir no bueno son cuatro taraos no pero es que la verdad es que no si una cosa se hace tendencia no es porque sean cuatro o sea es precisamente porque hay un gran volumen de búsquedas y de gente que está intentando llegar a esa información ingente o sea es es alucinante o sea que el porno pues oye pues muy bien pero según qué porno exacto y a mí por ejemplo me gustaría me gustaría saber o sea hasta qué punto tiene que llegar cuando tú estás en ese momento de que te apetece tal o sea hasta qué punto tienes que qué piensan qué piensan para buscar esa clase de contenido ¿no? ¿por qué te excita eso? exacto ¿por qué te excita? ya no sólo por el hecho del vídeo que sí que al final es un acto sexual o lo que sea sino que al final sabes la repercusión que ha tenido ese vídeo cómo lo está pasando esa persona qué ha tenido porque a lo mejor con actores porno puede ser hasta diferente ¿no? o sea son actores que al final lo están haciendo y es que están siguiendo un guión o sea es como en una película cuando mata uno pues es un guión diferente pero para buscar esta clase de vídeos qué tienes que pensar para llegar a que ese motivo te excite o sea es que por eso decía antes que hay que ir directamente a la educación a ver qué problema está habiendo porque eso lleva lleva toda la vida y no se está solucionando o sea que algo esto pasa como cuando te enganchas a las drogas que cada vez necesitas más o sea sí o sea creo que tanta exposición al porno que un vídeo normalito pues ya chico te aburre o sea puede haber vídeos que no sean normalitos y que tampoco sean violentos ya bueno pero eso pregúntaselo a los señores porque a mí no me gustan estos vídeos violentos de hecho alguna vez que me he topado con alguno en Twitter en Twitter se amenaza a feministas sí o sea es que es gordo a lo mejor le responde a alguien a Barbie hija puta pues con un vídeo de una chica que está semi inconsciente en una discoteca y la están violando joder no lo he visto nunca o sea es que es muy fuerte el asunto entonces la gente es que está fatal de la cabeza nos extinguiremos ya espero bueno vamos a cambiar de tema no es que sea más agradable el que os voy a proponer pero bueno volviendo a la serie Celeste y Perry bueno pues son marido y mujer aparentemente en el pueblo todo el mundo les tiene envidia porque parecen una pareja como muy fogosa que están todo el día follando y que son ideales guapísimos pero lo que hay en esa casa es un infierno para Celeste que vive con un señor que ni siquiera la deja trabajar fuera de casa ni fuera ni dentro exactamente sí bueno dentro es quien se encarga de cuidar a los niños vivir tranquila ni fuera ni dentro eso sí o sea tú fíjate cómo es este señor que cuando ve que ella a lo mejor vuelve porque le echa una mano a sus amigas y no es que vuelva a ejercer pero ella es abogada y no ejerce pero efectivamente hay un momento en el que va a echarle una mano a sus amigas con algo que es un ratito pero eso ella le hace sentirse pues de puta madre y echar de menos y pensar que cojones estoy haciendo con mi vida claro no entonces el otro ya cuando ve que se ha comprado un traje para esa reunión ya no le gusta entonces ¿qué hace? decirle que quiere tener otra hija porque mira pues tienes otra hija tú te embarazas y te quedas pues otra vez metida en casa que es lo que yo quiero que estés aquí esperándome que vuelva yo de mis viajes sí literal sí es bastante teológico y ella pues es una tía gente de clase alta entonces aquí yo quiero aprovechar porque es que estos días en fin si es que no me dejan respirar hija no me dejan estar tranquila este es tu espacio amiga 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 amigarí es enfadada no esta gente que o sea es verdad que pues las tías de clases altas pues tienen unos privilegios con respecto a las demás que vamos estando por debajo esta gente que dice que no sufren violencia machista señores de izquierdas que dicen que las señoras pues mira sí sufren violencia machista el como macho el como macho el partido comunista de los trabajadores de España o como se llamen que yo los voté una vez enfadada con el PSOE con Podemos dije pues a ninguno de los dos y los voté a estos y llego ya a saber que son así machiluros no los voto entonces yo les recomendaría que vieran la serie que vieran la serie o sea evidentemente las problemáticas de las mujeres obreras pobres las que nos dicen que somos clase media es mentira pues joder son más jodidas pero que la violencia machista atraviesa todas las clases y esto esto no les queda claro y luego están los de las denuncias falsas que hablamos que son en fin bueno quieres abrir ese melón sí lo quiero abrir lo tengo que abrir todo hace mucho que esto sí que atraviesa todas las clases porque todos te vienen con la misma mierda las denuncias falsas las hay pues mira a lo mejor ves que el porcentaje no me sale ni decir el número porque yo no sé leer en decimales que soy de letras o sea es ridículo entonces con esto lo que quieren tapar es que en realidad no se habla todo lo que se tiene que hablar o sea en los últimos años ha habido 600.000 denuncias he leído antes en los últimos dos años creo ¿hay 600.000 casos de malos tratos? pues no pues habrá 10 veces más a lo mejor y así a lo loco me lanzo pero sin exagerar es el caso de Celeste por ejemplo nadie sabe lo que le está pasando efectivamente y en la serie se ve muy bien cuando ellos empiezan a ir a terapia juntos pero llega un momento en el que ella se presenta allí porque necesita hablar y en cuanto la terapeuta detecta lo que está pasando le dice cuéntaselo a alguien porque estás a punto de que te pase algo grave y si no nadie te va a creer porque lo que tú hablas de tu marido son maravillas y le dice cuéntaselo a alguien busca un apartamento para ti y llena el frigorífico es que se me ponen los pelos de punta cuando le dicen y es verdad que aquí se ve mucho lo de la clase porque eso Celeste lo puede hacer pero hay muchísimas mujeres que no lo pueden hacer pero eso no quiere decir que la violencia no esté tan bien efectivamente en clases más altas entonces esto amigos como un macho es que en fin si lo hacía y a lo mejor para que parezca que vosotros sois menos violentos no cuela claro tú fíjate bueno que esto luego ha seguido porque en fin es que esta gente no se aburre de decir tonterías todo el rato también que pues esto el feminismo como que criminaliza a los obreros ¿no estarás criminalizándolos tú diciendo que la violencia machista solo se produce en las clases bajas? Pregunto amigo como un macho pregunto si no y aparte que una cosilla que quería decir también que esto se ve muy bien ya que estamos hablando de las clases altas sobre todo en el personaje de él porque si hablamos de ella pero es que el personaje de él a mí por lo menos me parece tremendo o sea porque lo hace de una manera de que te das cuenta de que es el típico tío de fíjate que majo ¿no? siempre saludaba que majo era ¿no? pues no me lo esperaba fíjate ¿no? era un chico normal pero no o sea luego de hecho esto se ve muy bien en una escena que hay de violencia brutal entre Celeste y Perry que o sea si tú comparas una de sus caras de estar en una fiesta a una de estas caras de cuando la está pegando una paliza tremenda es que le cambia totalmente la facción de la cara y eso es lo que pasa es esa bipolaridad de dentro y fuera que la hay o sea la hay y hay que ser conscientes de ello hay que decir que el actor Alexander Skarsgård ¿cuántos idiomas cuántos idiomas hablamos? porque esto debe ser como pues no sé suena a sueco es élfico bueno pero que que el tío está muy bien y es verdad porque las caras que pone o sea es muy convincente y es que empatizas con ella cuando no sale corriendo a la que le da una paliza porque enseguida él le cambia la cara y pone esa carita de de Angelito ay lo siento te he hecho daño coño claro y entre que está ella acojonada y y la carita de él se me ha caído el boli pues claro bueno vamos a seguir que te quede claro vas a ir a la universidad Ed no fue y le va bien sí pero Ed estudió informática quiere ser informática tú también y papá tampoco fue y parece que es un hombre muy feliz profesionalmente vale sigamos con esa analogía no excluyamos a Bonnie de todo esto ella también va sobrada de felicidad ¿no crees? sin una licenciatura ni nada siento que odies a Bonnie y que yo no sea capaz de hacerlo no odio a Bonnie y esto no tiene nada que ver con tu padre ni con Bonnie ni conmigo se trata de ti Abigail y de tu futuro y yo digo que el éxito no siempre está relacionado con el dinero o con tu profesión puede ser una ecuación más holística vale no voy a fingir que soy la persona de tu vida que más sabe sobre las cuestiones holísticas de este mundo lo que sí sé y estoy muy segura Abigail es que a la hora de la verdad tienes que ser independiente y tienes que ser autosuficiente yo era muy joven cuando te tuve a ti toda esa mierda de la gente te ayuda es verdad hasta cierto punto porque incluso los planes mejor diseñados de la vida pueden hacer puff en la cara y en ese caso necesitas ser fuerte e independiente y culta y una mujer muy fuerte has hecho fuerte dos veces ahora me recuerdas a un alien espacial ¿lo sabías? si yo fuera Abigail la hija adolescente de Madeleine pensaría también que señora más pesada mi madre pero creo que sus intenciones son buenas porque a Maddie le da pánico que su hija no tenga mejores oportunidades que ella la verdad que me gusta y he querido poner esta escena un poco por relajar porque para que no se te caiga el boli otra vez claro porque no se me ha caído y ni lo he encontrado o sea ha ido a un agujero negro y ha dicho no quiero volver a esta mesa que no porque me gusta la relación que tienen madre e hija porque están como enfadadas todo el rato la hija como buena adolescente está todo el rato quejándose pero luego se entienden muy bien y me gusta como después de haberse peleado al final siempre están ahí como buscándose como que te voy a contar un secreto claro que se lo acaba contando el secreto y joder la otra lo que tarda en liarla sin querer sin querer pero la lía un poco bastante a mí me gusta mucho también la relación que tienen porque es como eso que decías que parece que están discutiendo todo el rato pero no realmente es que es su forma de comunicarse es su forma de comunicarse a la que al final llegan a un consenso y dices anda pues no sé que extraño pero que guay a la vez porque porque Abigail haga cosas para joder a su madre que es una cosa que todas las adolescentes hemos hecho en algún momento las que lo seguimos siendo pues a lo mejor también o sea esto nos gusta molestar si llevar la contraria porque chico pues es la adolescencia pues tener dudas protestar y llevar la contraria a tus padres luego ya mayor no te queda más que callarte y luego ya pues te aguantas y vas corriendo detrás de tus padres a darles la razón todo el rato tenía razón mamá pues ella se va a vivir con su padre para joder a su madre sí o sea se va básicamente para eso pero luego se adoran entonces mola mucho y bueno voy a hacer un spoiler pero no pasa nada que más da si total ya que más da que ahí no sé si acordáis seguro que sí en la primera temporada Abigail está todo el rato preparando un proyecto y no se sabe muy bien qué es que es hasta que se sabe y es que está subastando ¿cómo es la movida? que está subastando su virgenida para un poco denunciar el problema esclavitud sexual ¿no? eso está con amnistía internacional imagínate la cara de su madre cuando se entera que encima es la última en enterarse porque nadie le dice nada se entera un poco de rebote cuál es el proyecto misterioso de su hija para entrar a la universidad o no sé para qué bueno lo que sea imagínate que perdona que mi hija va a hacer qué de hecho le acabo vomitando todo que estoy aquí dándole el coñazo a mi hija con que tiene que ir a la universidad porque yo no he ido y que quiero que se centre y no sé qué y ahora me viene con que va a subastar su virginidad pero vamos a ver claro ay qué buen ratito pasamos rocola violeta oye hoy hemos tenido una tertulia bastante intensa no nos hemos contado ni un chistecito ni nada es que es un programa menos mal que ha venido venta ambulante para poner un poco de brilli brilli y un poquito de alegría y un poquito de alegría porque está enfadado el programa claro nosotras enfadadas la serie que todo es de sufrir claro un poquito de bueno mola de la serie también la banda sonora Michael Kiwanuka me he golpeado el pecho no ha sido el boli eso no ha sido el boli eso ha sido el pecho y os voy a poner una canción que o sea la canción suena bien pero la verdad es que la he escogido por el título se titula Bloody Mother Fucking Asshol que traducido sería puto hijo de puta gilipollas me fascina así que así me siento yo hoy esto se lo iría cantando a todos Poetry is no place for a heart that's a whore and I'm young and I'm strong but I feel old and tired over fire and I've been poked and stoked it's all smoke there's no more fire only desire for whoever you are for whoever you are oh yes and my time here has been some sort of joke that I've been messing around some sort of incubating period but when I really come around I'm cracking out and you have no idea no idea how it feels to be on your own in your own home with the fucking phone and the mother of gloom in your bedroom standing all over your head with a hand in your head with a hand in your head I will not pretend I will not put on a smile I will not say I'm alright for you when all I wanted was to be good to do everything in truth to do everything in truth although I wish I wish I wish I was born a man so I could learn how to stand up for myself like those guys with guitars I've been watching in bars who've been stamping their feet to a different beat to a different beat to a different beat I will not pretend I will not put on a smile I will not say I'm alright for you when all I wanted was to be good to do everything in truth to do everything in truth you bloody motherfucking asshole are you bloody motherfucking asshole are you bloody motherfucking asshole are you bloody motherfucking asshole pero mazo me encanta hola a todas soy Carol y yo soy muy fan de Nati Peluso es una cantante capaz de interpretar cualquier estilo musical y además ha conseguido un lugar muy importante en el rap donde siempre había estado presente una gran mayoría de hombres no ha tenido una vida nada fácil cuando fue a la resistencia contó que de pequeña cuando quiso apuntarse a una escuela de danza siendo solo una niña la dijeron que no iba a conseguirlo pues porque estaba gorda y mírala ahora con más de 3 millones de seguidores en Instagram y triunfando por todo el mundo con su música y los mensajes que lanza él me dijo que era lindo como el mismo aire era libre fuera de mi merced se entró como saliva del arce negro estás nunca te dije flaco quédate conmigo fuiste vos solo nomás como pudiste negro no leerme te escribí para mí no perderme duele la aguja fría ahora como agua sobre la gente perfora yo no quería nada más que estar pegaitos un rato te sufrí ahora reposo serena mi canto y más te echaban con la suya se nos acaba otro episodio amigas que pena que maja Carol oye Carol muchas gracias por habernos mandado ese audio por haber hablado de Nati Peluso que también somos fans en este programa y nada que Natalia Miriam gracias por la charlita intensita de hoy yo no voy a dejar pasar la oportunidad de llamar a la rebelión amigas si escucháis esto antes del 8 de marzo las que os podéis manifestar fuera de Madrid manifestaros con cuidadito y las que estéis en Madrid pues mira yo que sé salid a vuestro balcón a vuestra ventana a la calle pues a decir vuestras cositas y el 8 de marzo o cualquier otro día del año que está muy bien por lo menos un grito bien dado por la ventana y si no un paseo por el barrio dándole a la cajerola y que se enteren los dominios de Balboa lo que es un buen golpe a una cazuela que recuerdos ya va a ser un año ya va a ser un año de esa mierda de los pijos dándole a la reacerola la primera vez en su vida que cogeron yo vi yo vi cazuelas que estoy segura que estaban recién compradas en el corte inglés de Goya porque estaban súper brillantes no las han usado nunca bueno gracias también a Esther y Mae chispas mamarracha far a la destrucción venta ambulante que han estado aquí contándonos sus cosillas yo espero que sea mi primer concierto después del coronavirus por favor bueno chicas hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!